Casa de 243 mil dólares, esta casa tiene cuatro cuartos, tiene dos baños, tiene dos garajes, está completamente cerrada, tiene piscina, tiene la naif, un cierre de plástico muy bonito, tiene planta de tratamiento del agua, tiene bomba para el agua de la piscina, y todos los electrodomésticos están en estilo de acero negro, muy bonito, esta es la sala comedor, la sala comedor cocina, esta es la pieza principal, este es el baño de la pieza principal, la otra pieza, las piezas auxiliares, y el segundo baño, y la londra y la piscina. Esta casa muy bonita, muy espantacular, ya me ha servido Maravillo, para que le podamos mostrar esta casa, y para poderla comprar, todas estas casas son muy nuevas, están muy baratas, llámenos, 239, 440, 4104, 239, 645, 60, 17, muchas gracias.